La localidad de Alcalá de Burrea, elevada en un altozano de la planicie de la Hoya de Huesca, se ha dedicado tradicionalmente a la agricultura. Un fin de semana de julio, en plena campaña tradicional de la siega de los cereales, el ayuntamiento y un grupo de vecinos han centrado sus esfuerzos en montar una feria de aperos y máquinas agrícolas antiguas. El germen de esta iniciativa surge de los miembros de la Asociación Cultural Atalaya, que a lo largo de varios años han ido coleccionando y reparando todas aquellas máquinas que se han utilizado en las tareas agrícolas, desde los más primitivos arados hasta las primeras cosechadoras autopropulsadas. Estamos en Alcalá de Burrea, en la muestra de maquinaria agrícola antigua, y intentamos con esta muestra hacer un homenaje a las generaciones de hombres y mujeres que han, con un trabajo importante y de hechos que los útiles que hay expuestos lo demuestran, pues han mantenido el territorio. Entonces, bueno, Alcalá de Burrea es un pueblo que tiene una tradición fundamentalmente agrícola y es la base de su economía, y hemos intentado dar un paseo por la evolución que ha sufrido la forma de trabajar en la agricultura, sobre todo en los últimos 50 años. La muestra está dividida en diferentes secciones, que van desde la preparación de la tierra, pasando por los aperos utilizados en la siembra, hasta terminar con la recolección y la trilla. Pues un poco para ver cuál era el ambiente que rodeaba la utilización de todos estos aperos, hemos preparado una demostración de labores agrícolas tradicionales, los que corresponden a esta, alrededor de esta época en la que estamos celebrando la muestra, que es el mes de julio. Entonces, hemos preparado una demostración de trilla con caballerías, después de trilla con trilladora y de siega, porque aún tenemos una pequeña muestra de cereal para poder segar como se segaba antes. Esta feria de las máquinas agrícolas antiguas se complementa con la demostración de su uso en las tareas del campo, ante la mirada atenta de todos los visitantes que han acudido a la localidad. En este tiempo estival, la tarea principal que ocupaba a todos los miembros de las familias campesinas era la siega. Los hombres, equipados con la zoqueta y la hoz, acudían a los campos para recoger el fruto del trabajo de todo un año. Con la miez seca y correosa, se procedía a cortarla por su base con la hoz, que es la herramienta más primitiva. Los segadores desarrollaban su tarea en grupos, cuyo número de integrantes dependía de la extensión del campo y de la capacidad económica del propietario. La técnica de la siega con hoz se transmitía de padres a hijos a edades bien tempranas. Yo era crío que segaba, que tengo ahora 53 años y segábamos una huerta de amor zoquetá, pero no se olvida, no, que se va a olvidar. Esto se cogía poco a poco, se cogía la siega así poco a poco y procurar todo lo que llevaba la hoz no metela más adentro, si no me pasa como a mí. Entonces habría que coger poco, porque si no segabas el de al lado, ¿ves? ¿Y se queda suelto? Hay que coger poquico, hay que coger poquico y tirar hacia allá, porque si no se llegas el de al lado y por eso se queda suelto. Yo me acuerdo que los abuelos le hacían así la ligarza, se hacía así la ligarza y se quedaba atado. Así luego cuando la echabas a la gavilla no se esparcía tanto. Y hay que procurar segar, pero al segar, si haces así para atrás, hay que procurar hacer así, media vuelta. Media vuelta, porque si no, dejas las espigas en el suelo y es cuando había que restillar tanto. ¿Por qué no se ha cortado uno? Porque la hoja se llega con esto, entonces si te la echas en la punta, no puedes cortar de nuevo. No, no, hay que cortar siempre hacia afuera. Nunca. Hay que cortar siempre hacia afuera. Sin noqueta, yo sé si se está sin noqueta. Porque apuro. Hay que coger poco piezo. Porque apuro mucho, pues. Poco piezo. Esto es una gavilladora marca TREPAT fabricada en España, en TREPAT, en Lérida. Es una máquina gavilladora que salieron sobre el año antes de la guerra, sobre el 30, 29, 30. Esta es más moderna porque ya es rueda de goma, pero en principio era rueda de hierro. Pero el mecanismo, pues, es el mismo. El mecanismo prácticamente es el mismo. ¿Y para qué se emplea? Pues esto, como bien dice su nombre, es una gavilladora. Su misión es cortar la garba y hacer gavillas montones. Y luego los atadores, pues, la recogen en fardos. Con esas mulas que llevar, que bien saben trabajar, que bien saben trabajar. Me gustan los ganadores. Aquellos agricultores que poseían un patrimonio considerable y buenas caballerías de tiro, compraban las famosas máquinas cegadoras agavilladoras, que cortaban la mies y la dejaban extendida por el campo en montones o gavillas. La fábrica Trepat estaba ubicada en la localidad leridana de Tárrega y llegó a ser el primer fabricante de España de máquinas de segar. En 1916 empezó a diseñar la agavilladora de corte de 0,90 metros para ser tirada por una caballería. En 1919 apareció el primer prototipo de la agavilladora Trepat. Madruga la espigadora morena para recoger las espigas doradas de las manos divinas de los hombres que ciegan. Para recoger las espigas doradas de las manos divinas de los hombres que ciegan. La atadora Alpuema, que se fabricaba en la localidad aragonesa de Egea de los Caballeros, además de cortar la mies, la ataba y la dejaba en fajos por el campo. Cuando el calor apretaba, había que recoger las gavillas que quedaban en el suelo, tanto las cortadas por los segadores como las amontonadas por la máquina de agavillar. Este trabajo consistía en hacer los fajos, atándolos con pencejos trenzados con esparto. Y hay que hacerlo para que no se suelte, porque si se suelta ni molestos nada. Ahora ya puede dar vueltas esto que no se suelta nada. Una vez que los fajos se suelten, se suelten, se suelten. Cuando los fajos estaban secos, había que transportarlos hasta la era, colocándolos ordenadamente en el interior del carro, para que en cada viaje se pudiera transportar la mayor cantidad de mies posible. Los vecinos de Alcalá de Gurrea han contado también con los que se suelten. Con la colaboración de la Asociación de Mossos y Carreteres de Albelda, que han aportado sus caballerías y su experiencia para contribuir al éxito de esta muestra. Con la incorporación de las trilladoras, la tarea de separar el grano de la paja se realizaba en cualquier lugar amplio donde se pudiera ubicar el tractor que transmitía la fuerza motriz, además de la propia trilladora. Se cargan 60 fajos, 4 fajinas, pero bien arreglados, entre las bolsas, la caja y luego para arriba. Y luego llevan los cubones y luego se ponen a los lados. Esto le dicen las bolsas, que así el carro tiene más estabilidad. Al tener el peso más cacho, el carro tiene siempre más estabilidad al llevar el peso abajo. Si no lo de arriba, le llevaría mucho bando. Y esto le es por la protección del carro. Bueno, vale, ¿no? Una vez descargada la mies, ya se podía empezar la tarea de la trilla que, hasta la introducción de las máquinas trilladoras, se realizaba con la fuerza de las caballerías. Ahora estamos trillando que se decía pata. Que dan unas vueltas a pata para patearlo un poco. Y luego mancharemos con los collerones el trillo y daremos unas vueltas con el trillo. ¡Sí, qué caramba! ¡Méalo! ¡Ven! Para pisarlo un poco y así ya se empieza a soltar el grano y luego el trillo ya pasa mejor. Porque si no, si hay mucha miez, pues entonces le cuesta el trillo de pasar por encima. Y si se pisa un poco, pues ya entonces entra mejor. Hay sitios que también ponen primero el rodillo. Pero si no, también se hacía con el rodillo primero y así quedaba más llano. Y luego trabajaba mejor el trillo. Pues tiras astilladeras. Para engancharle el trillo a las caballerías, antes había que colocarles todos los aparejos propios para esta tarea. El collerón, la barriguera, los tirantes, la tiradera, la garroneta. Está arriba ya y ya está. Ya lo creo. ¡Bien! ¡Arch! ¡Muy! ¡Eso, hecho! Haz así una vuelta, haz así una vuelta, tira. El trabajo de la trilla se realizaba en Laera, una zona bien aireada situada en lo alto del pueblo. La miez, que ya estaba seca por la acción de los rayos del sol, se extendía sobre el solero, que previamente había sido limpiado y apisonado con un rollo de piedra. Para aumentar la presión de los discos de hierro sobre la paja, uno de los trilladores se sentaba sobre el trillo. Esta función estaba reservada a las mujeres, a los niños y a los más ancianos de la casa. Un grupo de trilladores se dedicaba a cantornar con la horca, tarea que consistía en volver la miez hacia el centro de la era, para que los discos del trillo actuarán sobre ella. La orca estará en la mesa, a la raya de los rojos. La labor de la trilla consistía en romper las espigas y triturar la envoltura del grano por la presión y el roce continuo de los discos sobre la miez. Además esta está gastada de cantornar. De cantornar para la izquierda. Esta vamos a poner una aventadora para separar el grano y la paja de la parva, pero la novedad es que va accionada no manual, sino con un malacate, que es el aparato que veréis ahora, que va movido por un burrico y transmite la fuerza a la aventadora. Y nos ha aprendido... ¡Ah, pequeña! ¿Qué tal? Trajo el dolor de combustible, ¿eh? Las aventaderas manuales estaban compuestas por un sistema de engranajes movidos por una manivela que ponían en funcionamiento un juego de cribas y un ventilador. Esta aventadora sustituyó la manivela de accionamiento por un malacate que se ponía en funcionamiento con el trabajo de un pequeño burro. El aire producido por el giro continuo del ventilador lanzaba la paja fuera de la aventadera y el grano caía por las cribas, separado ya de las materias sólidas y otras impurezas de mayor tamaño. El producto resultante de la trilla era una mezcla de paja y grano que había que separar. Las trilladoras con motor de tiro funcionaban con la fuerza por el aire. La paja era producida por un tractor y transmitida a través de una larga correa que ponía en movimiento todo un sistema de engranajes y poleas. El movimiento alternativo de las cribas en el interior de la trilladora facilitaba la limpieza del grano, que era conducido hacia las boqueras de salida, mientras la paja se transportaba hacia los sacudidores para su expulsión. Aunque había varios modelos y marcas de trilladoras con soluciones motrices diferentes, todas cumplían el mismo objetivo, separar el grano de la paja y dejarlo lo más limpio posible. Unos años después, las trilladoras fueron desplazadas por las máquinas cosechadoras. La verdadera innovación en la recolección de la mies fue la cosechadora autopropulsada. En la segunda mitad del siglo XX, en la ciudad de Huesca, Industria Salvajar inició la fabricación de estas máquinas bajo el nombre comercial de IASA. Su incorporación a las tareas de la recolección y la posibilidad de separar el grano de la paja, supuso un gran adelanto y la reducción del esfuerzo en este trabajo. La muestra de maquinaria agrícola antigua de Alcalá de Burrea se ha complementado con diversas actividades paralelas para el disfrute de niños y mayores. Talleres de telares, de alfarería y artesanías varias, que durante un fin de semana han contribuido a convertir esta localidad de la Hoya de Huesca en el centro de atención de todos aquellos que tienen interés por nuestro rico patrimonio cultural.